Dictaduras militares, nunca más. ¡Dictaduras militares, nunca más! El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, PRRP, condenó energéticamente los allanamientos realizados el pasado lunes por la Policía y Fiscalía a siete organizaciones sociales a las que el gobierno de Nayib Bukele investiga. Las organizaciones allanadas no tienen nada que esconder. Siempre han sido auditadas por las instituciones del gobierno y por sus propias auditorías externas y no han recibido ninguna solicitud de información por parte de la Fiscalía. ¿Por qué entonces invadir los locales? ¿Qué intenciones tiene hacer estas acciones? Con esto, el gobierno pretende criminalizar a las organizaciones que tilda como opositoras y así preparar el terreno para la aprobación de la nefasta ley de agentes extranjeros. Por otra parte, Graciela Colugna, directora de Provida, una de las ONG's allanadas, denunció el secuestro de equipos y documentos de la asociación. Queremos informar que el día de ayer se retiraron a las 12.50 de la noche, o sea, las 0.50 de la madrugada de hoy y secuestraron documentos contables, secuestraron material de computadoras. Tememos que vayan a sembrarnos pruebas. Ante el recrudecimiento de la persecución política a ONG's, la Unión Nacional de Abogados por la Justicia y Democracia anunció que presentará a organismos internacionales un conglomerado de las violaciones a derechos llevadas a cabo durante los últimos dos años. Vamos a publicar próximamente un documento donde hacemos un balance de todas las violaciones que ha habido en dos años y medio de gobierno del presidente Bukele. Hemos expuesto esto a representantes de partidos políticos de otros países de Latinoamérica, donde lo hemos puesto de manifiesto y ellos han constatado que efectivamente hay una violación sistemática al Estado de Derecho, que estamos directamente en la construcción de una dictadura que pasa por encima de la Constitución y este documento también lo vamos a hacer llegar a instancias internacionales. La Fiscalía acusa a las organizaciones de diversos delitos como malversación, debido a que en gobiernos pasados ejecutaron proyectos para estas gestiones con fondos del presupuesto nacional. Sin embargo, las ONGs aseguran que solamente se limitaron a cumplir su trabajo y abogar por los sectores más vulnerables del país. Para la prensa gráfica, Ernesto Amaya.